...del día de ayer en un evento político en Nuevo León, lamentablemente el número de personas que perdieron la vida es alto, a sus familias, a sus amigos, nuestras condolencias y también nuestras mejores vibras para los que quedaron lesionados, que tengan una pronta recuperación y también un abrazo afectuoso y respetuoso a los miembros y a los simpatizantes del Movimiento Ciudadano. El día de hoy queremos abordar algunos...